Impacto este 9-1 en dos vertientes, en reducción drástica del gasto de bolsillo y reducción de la mortalidad en el caso de no accesar a un traslado a tiempo, pero también ha impactado la morbilidad. El presidente Danilo da mucha importancia para la seguridad pública y por eso mi gobierno no coopera en esa área. Por ejemplo, en el área de seguridad, el año pasado ya he donado más de mil motocicletas y este año para la ambulancia. Así va a ayudar mucho, por ejemplo, en el caso de desastre natural.